A través de un comunicado de prensa, el diputado del Verde Ecologista Cándido Ochoa Rojas confirmó la muerte de cuatro personas que trabajaban en un rancho de su propiedad, en la comunidad de San José Pequetzen, del municipio de Tancangüiz, en la Huasteca Potosina. El legislador Ochoa Rojas informó que desde el mismo día del percance, se encuentra pendiente de los requerimientos de los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron, habiendo atendido el proceso del sepelio en una funeraria de la localidad. El legislador manifiesta que se solidariza con el dolor de los deudos y anunció que se entregará un seguro económico a cada una de las familias para que no queden desamparadas. Una de las víctimas apoyaba en labores del rancho fuera del horario laboral. De acuerdo al reporte policial, el accidente ocurrió a las cuatro de la tarde del jueves en un pozo con profundidad de entre 10 y 12 metros. Según la información oficial, las cuatro personas limpiaban el pozo con bomba de gasolina. Hay otros cuatro intoxicados que son atendidos en un hospital de Aquismón. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.